No, porque no acabó que se nos va a acabar la fiesta Sácale una vuelta para que te vea tu abuelo, Freya, sácale una vuelta ¡Parece todo de lo bonita que está! ¡La hermosa, no! ¡Pasenme el furor! ¡Es vaca y ve que bonita está la güey! Freya, sácale una vueltecita ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Sácale una vuelta! Que la vea tu abuelo ¡Córrele! ¡Sí! ¡Y sacarle dos, tres vueltas! ¡Freya, ven! Estás cansada y se acaba de meter el sol ahorita ¡Eso, Freya! ¡Eso! Está cansada, Primaveras, qué bonita la historia Y cortito se les mete y todo ¡Es vaca! ¡Vámonos! ¡Encuéntrala, Freya! ¡Eso! ¡Otra, otra, otra, otra cortito! ¡Ahí, ahí cortito! ¡Pégatele! ¡Pégatele! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Córrele, Freya! ¡Córrele! ¡Aguas! ¡Aguas, Freya! ¡Sácale una vueltecita! ¡Pinche caballo de Reconel! ¡Mira nomás! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mira nomás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Descansada, Freya! ¡Muy bien! Ya con eso ¡Una más! ¡Pues una más! ¡Córrele! ¡Sácale una vuelta! ¡Ahí cortito! ¡Ahí pégatele! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos a tomar agua! ¡Vente! ¡Eso! ¡Qué bonita barca!